Yo entiendo perfectamente las afugias, las angustias de las familias frente a la falta de ingresos y el riesgo de perder empleo y a las empresas de cómo van a seguir adelante. Sé también y reconozco la labor importante que ha venido haciendo el gobierno nacional porque todos minamos esa al gobierno nacional. Se nos olvida también que aquí los entes territoriales también pueden sumar los esfuerzos para responder a estas angustias. El gobierno nacional, y es la pregunta primero al ministro, al viceministro de Hacienda, en las cifras que yo tengo entre los recursos del FOME de 25.1 billones, la capitalización de 3.25 billones del fondo de garantía, lo que se le ha dado para Banco Oldes, para Findeter, el Banco Agrario, el Finagro. Podemos estar hablando de cerca de 29 billones de pesos hasta hace aproximadamente unos 10 días. A esto, pues no le sumamos el riesgo de esos 33 billones y por cualquier circunstancia las empresas no pueden asumir los compromisos que hicieron con el sector financiero. Entonces, mi primera pregunta para el viceministro de Hacienda es, ¿a hoy de cuántos recursos estamos hablando? ¿Qué ha destinado el gobierno nacional para asumir tanto las necesidades de salud, los programas sociales, como sobre todo el programa Ingreso Solidario, que ha sido muy importante para cubrir esos 3 millones de hogares, como las garantías de las líneas de crédito? Esa es mi primera pregunta, porque es muy bueno que se sepa de qué magnitud el esfuerzo y de qué magnitud va a seguir siendo el esfuerzo para atender estas necesidades. Y mi pregunta al banco hace un mes, el 22 de abril, cuando estuvieron aquí en la comisión, el banco decía que había irrigado 34 billones de pesos a la economía en repos, en adquisición de test del gobierno, de baja tasa de interés, baja tasa, etc. Pero entiendo hoy que desde hace un mes acá eso puede ser ya cercano a los 40 billones de pesos que le han irrigado a la economía. Y esto lo digo porque insistentemente hay unos grupos que dicen es que hay que el gobierno tiene que pedirle más recursos al banco. Entiendo que acaba de comprarle 2 mil millones de dólares al gobierno nacional, que son las maneras como le da financiamiento también al gobierno nacional. Entonces la pregunta para el banco es esa irrigación de liquidez a la fecha de cuánto ha sido, hace un mes era cercano a los 34 billones, hoy si es más de 40 o cuánto y de eso para el gobierno nacional cuánto han sido los montos. Y el último tema es que estamos hablando que la economía tiene cerca de 22 millones de trabajadores entre formales e informales. Y la pregunta es frente a la propuesta que han hecho algunos del ingreso del salario universal, que yo lo que veo. Senadora, tiene un minuto para concluir. Gracias, presidente. Como hoy, acabar con familias en acción, un programa que cubre hoy a 2 millones de personas, 2 millones 600 mil personas. Acabar de la noche a la mañana con el programa adulto mayor que cubre a 1 millón 700 mil adultos mayores. Con el programa jóvenes en acción de 280 mil jóvenes. El programa ingreso solidario de 3 millones de personas beneficiadas. La revolución del I. Mañana pasarnos a un ingreso solidario. Yo le pregunto al gobierno si eso lo ven viable, como si ven viable, que yo en principio no la vería, que asuma la prima de esos trabajadores formales. Yo soy más partidaria de que haya un acuerdo entre trabajadores y empresarios y que dentro del financiamiento que da el gobierno, también pueda estar considerada una parte para financiar la prima. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.